Soy el doctor Joaquín Ferri, jefe de la unidad de coloproctología de Quirón Salud de Alicante. Reducir las molestias del paciente es una meta a la que jamás se debe renunciar. Por eso, empleamos los últimos avances tecnológicos para conseguirlo. El efecto que factores como el acortamiento de la estancia hospitalaria tienen en la recuperación del paciente, justifican por sí solas las intervenciones con anestesia locoregional que llevamos a cabo en la unidad. Ese compromiso con el paciente también se traduce en nuestra coordinación con el servicio de ginecología y obstetricia, lo que nos permite tratar las complicaciones coloproctológicas durante la gestación o el posparto.